Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en la guía semanal de Te lo cuento en 5 minutos. ¿Usted iba a cenar con él esta noche? ¿Cómo lo sabe? ¿Le ha hablado de mí? Le habría reconocido de todos modos. Viejos idiotas de ayer. Para este viernes tendremos la cena de los idiotas de 1998, protagonizada por Thierry Lermité y Jacques Villaray. Esta historia trata sobre un grupo de amigos que se entretienen una vez a la semana organizando una cena y cada persona tiene que invitar a alguien que consideran tan idiota que su propia presencia causa gran diversión. Así es la naturaleza, las cosas son así. El miércoles hablaremos de Vivarium, del 2020, film protagonizado por Imogen Potts y Jaycee Eisenberg. Una pareja decide ir a vivir junta y escogen una organización un tanto especial, tanto que se van a encontrar muy solos. Y para el viernes The Lodge, del 2019, film protagonizada por Rayleigh Keogh y Jayden Martell, una escalofriante pesadilla que sigue a una familia que se retira a una remota cabaña de invierno durante unas vacaciones, cuando el padre se ve obligado a irse y dejar a sus hijos con Grace. Muy pronto el pánico y el miedo se apoderarán de la casa. Esta semana tendremos para el lunes a unos idiotas de cena, para el miércoles a una pareja viviendo una vida que no buscaban y para el viernes una familia, una cabaña de vacaciones y una pesadilla escalofriante. Espero que la semana les sea leve. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.